¿Has tenido dificultades para dormir bien? Este video es para ti. Hola, hola. Mi nombre es Jimena Nieto y soy health coach y sobreviviente de cáncer de mama. Hoy te quiero hablar de un tema que me encuentro con mucha frecuencia y es esa dificultad que a veces tenemos para conciliar el sueño. Y es que dormir bien es una gran terapia que nos ayuda a repararnos y a renovarnos. No solamente se trata de cerrar nuestros ojos y calmar la mente, sino que es un espacio indispensable para un montón de procesos que ocurren en nuestro organismo. Cuando dormimos, fabricamos tejidos, terminamos de hacer procesos de digestión y además hacemos una limpieza hepática. Nuestro hígado, que es tan importante, se limpia y se repara en la noche. Y este detox hepático es súper importante, especialmente si tú estás o has experimentado, por ejemplo, un tratamiento médico como lo hice yo. Así que al final de este video te voy a dar unos tips que son indispensables y muy efectivos, pues para que puedas tener esa calidad de sueño que necesitas y que mereces. Pero antes quiero hablarte de algunos impactos que tiene el no tener el descanso necesario. Uno de estos es que tenemos un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas, mentales y condiciones médicas. Hay también una afectación del sistema inmunológico, interrupciones en el ritmo circadiano, que hace referencia a esa forma como debería comportarse nuestro cuerpo durante las 24 horas del día. Y qué es lo que nos permite estar en balance si es que realmente estamos favoreciendo esos ritmos circadianos que son algo completamente natural. Así funciona el organismo. La falta de descanso también nos lleva a tener desbalances emocionales, irritabilidad, ansiedad, depresión, cambios de humor. Y también nos lleva a tener un mayor agotamiento tanto a nivel físico como a nivel mental. Y solo te estoy mencionando algunas de muchísimas más. Así que por eso es tan importante que favorezcas tu buen descanso. Yo te entiendo, yo te entiendo porque a mí me ha ocurrido que como resultado del tratamiento y bueno de todo este gran reto de vida he tenido complicaciones en algunas oportunidades en tener ese descanso que necesito. Y sabes, me ocurrió especialmente no tanto durante el tratamiento sino después cuando incluso empecé a experimentar toda una situación alrededor de la ansiedad por algunos miedos y algunas emociones que en ese momento pues no estaba gestionando oportunamente. Te estoy hablando de hace varios años, pero hoy que tengo esta información que la practico día a día y que además es lo que me ha servido para mejorar esa higiene del sueño. Pues te quiero compartir que hay una gran fórmula ganadora y es que tengas no solamente una buena cantidad de horas de sueño, sino también una buena calidad. Esta es la bomba mágica que te va a ayudar a lograr esos procesos de reparación del organismo. Pero Jimena, ¿cómo logro esa fórmula ganadora que acabas de mencionar? Pues bien, hoy te voy a compartir unos tips que estoy segura van a ser muy útiles para ti. Y uno de estos es que tengas la última comida del día por lo menos dos a tres horas antes de la hora en que te acuestas a dormir. Así que procura, procura que tu última comida sea cuando incluso se está ocultando un poco la luz del día. Bueno, esto en el caso ideal. Ahora, que si se te atrasa un poco y ya es de noche, pues entonces intenta realmente esfuérzate en que no sea justo antes de acostarte a dormir. Crea un ritual y un ambiente para dormir que te permita desconectarte del ruido del día. Aléjate de los sonidos que son demasiado estimulantes, aléjate de la luz de las pantallas del televisor y de tu celular. Haz una meditación y ejercicios de respiración. Lee un libro, aquello que resuene más contigo. Lo importante es que lo intentes porque así es como estimulas la hormona melatonina. Aquella que es indispensable para dormir bien y que además es un potente antioxidante. En mi caso particular, después de terminar el tratamiento, empecé a experimentar la ansiedad con mayor intensidad. Y el establecer este tipo de ritual, entre otras prácticas, pues me ayudó muchísimo a que el día de hoy ya no experimente ese tipo de situaciones que en su momento pues fueron bastante incómodas, la verdad. De hecho, tengo un video en el que te lo cuento con mayor detalle y te lo voy a dejar por aquí arriba y también en la descripción del video para que te vayas directamente a verlo si no lo has hecho todavía. Otro tip es que destines la misma hora cada día para acostarte a dormir y también para despertar. De esta manera estás programando a tu organismo y creando un hábito que es muy, muy sano para ti. Intenta despertar con el amanecer y esto también está completamente alineado pues a esos ritmos circadianos que te mencioné antes. Procura que ese horario en el que duermes esté entre las 10, 11 de la noche hasta más o menos las 6 de la mañana. En ese horario ocurre una gran magia que es la que le va a permitir a tu organismo repararse y renovarse durante la noche. Y antes de compartirte el último y que ha sido clave también en mi caso, quiero invitarte a que te suscribas aquí a mi canal si no lo has hecho pues para que puedas seguir recibiendo todo este contenido que tengo para ti. Pero bueno, te voy a compartir el último tip y este es incorpora en tu día a día aquellos alimentos que favorecen el buen sueño. ¿Cuáles pueden ser estos? El huevo que es una gran fuente de proteína y es rico en colina. Las almendras, el tomate y las uvas que son ricos en melatonina. La manzanilla, que tiene un potente antioxidante que ayuda a disminuir el insomnio. Frutas como el banano y el kiwi. Ahora bien, estos son solo algunos de aquellos tips que han servido a mis alumnas y a mí para poder mejorar ese sueño reparador. Y si es que es de tu interés conocer más acerca de esta información y no solamente de este pilar fundamental que es el descanso necesario, sino también de nutrición y actividad física, pues te voy a invitar a que hagas clic en el enlace que te dejo en la descripción de este video en donde te hablo del curso online, cómo nutrir tu cuerpo físico. Un contenido que vas a poder disfrutar así de rápido y que en poco tiempo te va a dar todos aquellos conceptos esenciales que necesitas para poder construir tu salud y tu bienestar. Nos vemos en la próxima y te deseo dulces sueños.